Buenos días amigos, aquí estoy en el programa Tres Verdades con estos caballeros. Ya pasó, fue en vivo, pero lo vamos a tratar de replicar porque fue muy interesante. Yo dije mi primer San Antonio en vivo. Entonces, si quieren decir algo. Bueno, Wendy, para nosotros ha sido un placer compartir contigo. Y qué bueno que pudimos escuchar un San Antonio. Porque es muy normal y la gente disfruta. Bueno, panorama y matutino. Y sobre todo decir a Tomás, como me llama, me dice, ¿por qué tú maldito tigre eres? Somos víctimas. Y la impotencia que uno siente en este país con las cosas que se dan. Hacen que uno diga cualquier mala palabra. Sí, la víctima tenemos derecho al desahogo. Yo tenía un sacerdote amigo y él echaba en San Antonio de todo tamaño y decía, desahogo. Sí, sí, hay que cerrarme, hay que cerrarme con el desahogo. Eso evita a veces un infarto. Sí, exactamente. Eso iba a decir. Si yo no digo las cosas, le expreso como me sale en ese momento, estoy guardando algo que te voy a expulsar. Entonces, a mí como dominicano tienen que entenderme porque no puedo sufrir más de lo que estoy sufriendo. Entonces, si yo no lo hago, me voy a morir. Y yo no quiero morir. Mientras tanto, ¿verdad? Por ahora. Por ahora, será, pero por ahora hay muchas cosas que tenemos que hacer en este país y que yo quiero formar parte. Pero en el caso mío, con la realeza, yo digo, está bien, ¿qué coño? Pero, carajo, ¿hasta cuándo es que quieren más? Oye, porque la ambición mata. Bueno, amigos, seguimos hablando. Gracias, bye bye.